Cada noche mi vida es para ti, como un sueño cualquiera y nada más Lo que a mí me ha tormentado en el alma, tu fría y al lado Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Lo que a mí me ha tormentado en el alma, tu fría y al lado Y sueño con gran pasión que vive para mí Como yo vivo niña por ti Sala en la noche Sala en la noche Como yo vivo niña por ti